Inventario 17BS3105 corresponde a un vehículo Audi A3 modelo 2005 color rojo Presenta daño en la parte frontal No cuenta con la fascia delantera El refuerzo doblado igual que los bastidores delanteros El cofre dañado Pensamos a ver su marco radiador roto Los bastidores como se encuentran doblados Radiador, condensador prensado Bastidor derecho Varias líneas del aire acondicionado dobladas El portafiltro roto Cuenta con la batería, su caja de fusibles El motor recorrido El soporte roto Igual que la base del soporte La tolva Con ventiladores prensados Igual que las líneas Del aire acondicionado Cuenta con aceite de motor Suelto de aceite sucio Nivel correcto del aceite Bastidores doblados Bastidores doblados Cuenta con rines de aluminio El rin delantero tallado igual que la llanta La salpicadera doblada La salpicadera doblada Su parabrisas no presenta daño La puerta Ligeros rayones El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es estándar Cuenta solamente con un módulo Sin la carátula Cuenta con tapete Vestiduras en la parte trasera El vehículo no da marcha Cuenta con 140.687 kilómetros Encienden correctamente los testigos En el tablero Su palanca de velocidad es trabada No entra en ninguna velocidad La palanca trabada Cuenta solamente con la llave Le hace falta la demás parte del control La llave es encendida Su costado Aboyado también presenta daño Daño en la parte trasera Lado izquierdo Posible daño en la suspensión Se alcanza a ver ligeramente chueca La suspensión El ring tallado La llanta rota La fase tallada y descuadrada Cuenta con la calavera En la cajula En la cajula cuenta con un faro El faro roto Cuenta con la llanta de refacción La llanta completamente desgastada Vamos a ver solamente el faro El extinguidor Su gancho de arrastre Facia tallada Igual que el ring La llanta desgastada La puerta derecha En la parte baja Aboyada Igual que parte del costado En la parte baja Su espejo completo Su salpicadera doblada Su salpicadera Anuncias Su salpicadera Su salpicadera El alcohol Que Sekej Salpicadera Ex Ana